Es cierto que me quieres, confiesalo Ya sé que te hice daño, olvidarlo Sabes que estoy enamorado desde que te vi Y que mis sueños cada noche te recuerdo Y cada día más, y cada día más Y aún no comprendo cómo fue que te perdí Ven a mí otra vez, ven a mí otra vez Necesito de ti Ven a mí otra vez, que si no estás aquí Yo no puedo vivir Este amor que sentimos es aún como un niño Y no debe morir, y es preciso volver a empezar Es preciso volver Ven a mí otra vez, ven a mí otra vez Necesito de ti Ven a mí otra vez, que si no estás aquí Yo no puedo vivir Este amor que sentimos es aún como un niño Y no debe morir, y es preciso volver a empezar Es preciso volver Ven a mí otra vez, que si no estás aquí Ven a mí otra vez, que si no estás aquí Ven a mí otra vez, que si no estás aquí